Este viernes 30 no será otro viernes más. Llega, llega, invasión 13. Brujas Pub te presenta la noche Halloween. Halloween. Brujas Pub te presenta la noche Halloween. Dulce o travesura. Dulce o travesura. Vos decidís una noche llena de amigos y amigas. Una invasión ideal para tu travesura o un dulce. Noche Halloween en Brujas Pub. Santa Teresa y toda la zona ya nos conocen que acá está la diversión. Noche Halloween en Brujas Pub. Regalos, promociones, golosinas, gelatinas y muchos dulces. Ahora sorteos de remera de la invasión. Fiesta organizada por los chicos. Y toda la movida del DJ Matweeter. Valor 30 pesos. No te quedes afuera. No te quedes afuera. No te quedes afuera. Una noche muy de brujas. Una noche muy de brujas.